El Guasón, el asesino Porque mi mundo es como es y no intentes cambiarlo Hoy recuerdo cuando ayer nos conocimos Tú me amaste y todo era tan distinto Pero poco a poco tú fuiste cambiando Intentando que cambiara yo también Tómame como soy o déjame Acéptame si puedes o vete de una vez Tómame como soy o déjame Te he dicho tantas veces que nunca cambiaré DJ Santiago Brito El Guasón, el asesino Te pena me da que no pueda ya Quiero llevar contigo Contigo Te marcharás lejos de mí No quieres estar conmigo Muy triste quedé Solo y sin ti Hoy me tocó perderte Qué soledad Qué soledad Qué soledad Sin un amor Sin un amor No se puede vivir No, 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 no Es la muerte El tiempo pasó Me recuperé Ya te borré De mi mente No quiero volver A verte otra vez Pues mi corazón No te sientes Un día volvió A mi habitación Me dijo mi amor He vuelto Yo le pregunté ¿Quién es usted? A aquel viejo amor Yo nunca morré Porque es un lugar Contrario junto Conmigo Le dije adiós No quiero volver Sentí que lloró No puedo tener Luego se marchó A un momento y yo Lo siento El Guasón El asesino Del caraú Quédate Esta es la última ocasión Que te lo pido Quédate Ya me cansé De tantas veces Repetirlo No sé quién diablos La cabeza te ha llenado Ni cuántas luces Panas te han iluminado Quédate No eches por tierra Todo lo que hemos logrado Quédate Quédate Y hoy por capricho Quieres verlo destrozado Aunque riquezas materiales No te he dado Aquí en mi hogar Nunca ternura Te ha faltado Quédate Para pensar y meditar Aún tienes tiempo Pero si cruzas esa puerta Te lo advierto Que voy a echarte de mi alma A cualquier preso Voy en terror Voy en terror Debajo un muro De silencio No te detengo Puedes estar Completamente bien segura Que con los años El dolor También se cura Y habré ganado Con tu adiós Para mi alma La convicción De superarlo Por la calma No te detengo Te olvidaré Te extrañaré De mis adentros No negaré Que si te vas Mucho lo siento Yo cerraré Toda esperanza Tu regreso Te olvidaré Aunque me queme A fuego lento Te olvidaré Aunque me queme A fuego lento DJ Santiago Brito El legendario Te pasas el tiempo Diciéndole a todos Que ya no me quieres Que ahora sí se acabó El Guasán ¿Por qué no le cuentas Tan bien tus gritos De placer Cuando te hago El amor? ¿Por qué tanto orgullo Enfrente de otros Si a solas conmigo? Tú eres de amor ¿Será que te gustó Pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo que sientes No me engañes más Mírame a la cara Dímelo que sientes De una vez Por todas Dime la verdad ¿Será que te gustó Pero no me quieres? Dímelo El Guasón Déjame intentar Conquistar tu amor Me matan las ganas Me matan las ganas Déjame robar Robar tu corazón Y hacerlo muy mío Y hacerlo muy mío Hasta que te olvides De amores pasados Y sientas conmigo Que nunca has amado Déjame quererte Como nunca nadie Te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar Tu vida De ilusión Y fantasía Déjame intentar Déjame intentar DJ Santiago Brito Eras para mí Lo más sublime Y singular La fuente eterna Del amor Mi gran pasión Por ti yo viví Ardiendo enfermo De ansiedad En tantas noches Sin dormir Pensando en ti Nunca imaginé Que por un beso Sin valor Iré a buscarte En el rincón De nuestro amor Tú no estabas No Sentí un vuelco Al descubrir Las páginas De un diario Que hablaba De ti Fuiste un gran dolor El nido Aquel que se perdió Y amaneció En el bosque Aquel Que no existió Ya lo decidí Una mañana Una mañana Me traerá Una ilusión Una razón Para vivir Me hace daño verte Quisiera que te fueras Y era todo por tener el poder Que desaparecieras Trato de olvidarte De cualquier manera Pero se me está haciendo imposible Si sales donde sea Si sales donde sea Que voy caminando En una pareja Que se están besando En el arcoiris Con que te maquillas Si no estás llorando En toda la calle Veo tu sonrisa Que sugiere tanto Como Mona Lisa Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios Que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito Y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café Me hace daño verte Ojalá supieras Desear tu muerte No es suficiente Si es que se pudiera No te pido tanto Porque aunque me duela Tengo que aceptar Y reconocer Que sales donde sea Si sales donde sea Que voy caminando En una pareja Que se están besando En el arcoiris Con que te maquillas Si no estás llorando En toda la calle Te veo tu sonrisa Que sugiere tanto Como monariza Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios Que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito Y desaparecer Y si tú me ve Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café Que este amor no te conviene Que llegó el momento De separarnos Que olvide Me dices Me dices que tuviste Tiempo para pensar Lo mejor Que has meditado Mucho sobre mi Prohibida situación Que nada Podría brindarte Que olvide Tus caricias Tu cuerpo Tu entrega Y tu sonrisa No puedo Sé que cada sitio En cada calle En todas partes Estás tú Dime amor Cómo podría arrancarte De mi corazón De mi pensamiento Sé que no Nunca podría olvidarme Yo de ti Sé que no Imposible vivir Un día Sin tu amor Sé que no Nunca podría olvidarme Yo de ti Sé que no Imposible vivir Un día Sin tu amor Entiéndeme por favor Yo no te olvidaría Nunca si yo te entregue Mi vida Ahora no puedes dejarme No, no Te necesito a mi lado Espera Espera No te apanes Vida Espera Por favor Es preciso Que tú Me des Que era una Oportunidad No te vayas Sé que no Nunca podría olvidarme Yo de ti Sé que no Imposible vivir un día Sin tu amor Sin tu amor Sé que no Nunca podría olvidarme Yo de ti Sé que no Imposible vivir un día Sin tu amor Sin tu amor Como no creer en el amor Si contigo todo sucedió O si Como no creer en el amor Que me dabas Que me dabas Niña mía En cada abrazo En cada caricia Lo dabas todo Con una sonrisa Tú eras la única Tú eres la única Que me ha dado amor La única Tú eras la única Que de la nada Hizo fantasía Echando penas Del alma mía La única Tú eras la única Que se ve entera Siempre a mis manos Que siempre estuvo Después de amarnos Y solo tú eras Mi dueña mía Tú eres la única Dueña de mi amor DJ Santiago Brito El Guasón El asesino Del carácter Ha llegado el momento de amar Sé muy bien que no puedo escapar Me salí de vacivas Ni debo hacerte esperar Como asalto ha llegado la hora Y no quiero inventar más demoras Preciso conversar Antes de empezar Como asalto ha llegado la hora Y ya no quiero inventar más demoras Preciso conversar Antes de empezar Yo fui al estadio del amor Nunca gané un juego A veces para amar A veces para amar Hay que confiar primero Y no amo No creo, no creo, no siento Yo sé que en el amor estoy muerto Desafíame Desafíame Hazme sentir que puedo Me olvidé de amar Te juro que no me acuerdo Si ayer, no me olvidé de amar Si ayer alguien amé Tú eres mi amor Tú eres mi amor primero Serán tus manos alas En mi vuelo Desafíame El Guasón Sé Sé que entre tú y yo No puede haber más que amistad No es nada fácil de admitirlo Pero es la verdad Estás tan dentro de mi vida Eres ajena Eres prohibida para mí Yo No lo esperaba No sé cómo sucedió El corazón me ha traicionado Así es el amor Ya que jamás podrá ser mía Déjame al menos que te diga Que necesito tanto estar cerca de ti Amor Déjame ser Tu mejor amigo Y cuando tu alma tenga sed Cuando tu cuerpo tenga frío Háblame Y seré tu amigo Búscame Y estaré contigo Si te derrumba alguna vez La soledad y el asfío Piensa en mí Soy tu mejor amigo DJ Santiago Brito El legendario Danly El único creador ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando no estés? Mi barca será anclar en otra playa Y tú vas a olvidar Y tú vas a olvidar Mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentro solo? Y quiero estar contigo Y ya no puedo ser Mi anhelo Se hará nada a la distancia Y mi voz se perderá Y mi voz se perderá Con otro amanecer Abrázame Abrázame Y que no he sido una aventura Dime que tú también Me extrañarás Demuéstrame que aquí no se termina Y que este adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos apretan hacia tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? Si te vas Yo me sentí desarmado Enfrente de esa mujer Y delante de sus armas No resistí Me entregué Y me entregué en su cuerpo Me he confesado en su peño Me he amordazado en su boca Y enloquecido en su lecho Y me llevo noche adentro Y tanto amor yo sentía Que me callaba la boca Que mis palabras morrían Después de nuestro silencio Yo deslizaba mi mano Y recorriendo sus brazos Resbalé sobre su cuerpo Y me duermí entre sus brazos Yo busco a esa mujer Desde aquel día No me importa hasta qué punto me quería Solo sé de cuerpo a cuerpo Entre mis brazos Casi me mató de amor Sus ojos como la noche Esconden tantos secretos En sus labios tantos deseos Que sin llegar a besarla Sabe en la boca tu beso Por eso todo este tiempo Da gusto, espero y persigo Y donde sea que esté La quiero de nuevo contigo Se busca esa mujer Yo quiero ese momento alucinante Yo quiero todo entero A aquel instante De aquella que una noche De aquel día Casi me mató de amor Quiero vivir el momento Quiero vivir el momento de nuevo con ella Aunque me mande de amor Sus ojos como la noche Me quiso en todo mi ser Está matando en silencio El recuerdo del recuerdo El recuerdo del ayer Quiero vivir el momento de nuevo con ella Aunque me mande de amor Yo la busco, la persigo No la encuentro, no he podido Oye, yo quiero volver a vivir esa noche Aunque me mande de amor Quiero vivir el momento de nuevo con ella Quiero vivir el momento de nuevo con ella Sin ella, sin ella, sin ella, sin ella no vivo Sin ella yo muero, no puedo vivir Necesito su presencia Vuelve pronto junto a mí Quiero vivir el momento de nuevo con ella Aunque me mande de amor Me la paso preguntando Todas las noches llorando La quiero de nuevo conmigo Su ausencia me está matando